La violencia política contra la mujer es un fenómeno que se ha dado en el país desde hace muchos años y contra la cual se han ido perfeccionando la legislación, tal y como lo refleja el libro Violencia Política contra la Mujer, una realidad en México de Rafael El Sondo, aunque todavía existen pendientes importantes, y cruzaron diversos órganos electorales durante la presentación de esta obra. El libro editado por Orúa se presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, de San Nicolás Hidalgo, como una actividad conjunta del Instituto Electoral de Michoacán, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, la citada facultad y comprende tres capítulos, una remembranza histórica, una síntesis de reformas legislativas y finalmente un cúmulo de 40 casos con los que los pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al hacer uso de la palabra Rafael Elizondo, Cásperin expuso que la violencia política en contra de la mujer se expande de manera voraz y enumeró algunos retos en la materia, como la necesidad de una regulación normativa integral de procesos electorales, ampliar los plazos y términos que en materia electoral son los más breves y resultan disfuncionales. La necesidad de medidas de protección, de repensar la valorización de pruebas y analizar que están funcionando las instancias de justicia intrapartidista, ya que desde su experiencia es en los mismos partidos políticos donde más comúnmente se comete violencia contra las mujeres y finalmente elaborar un padrón de funcionarios que aspiren a reelegirse de manera que puede evitarse que lo haga quienes hayan ejercido violencia política.